¿Qué es un año de trabajo intenso por parte de 20 alumnos, 10 en forestal, 10 en jardinería, que han estado recibiendo formación teórico-práctica durante todo un año? Creo que es importante que estas personas que estaban desempleadas han recibido una formación importante o han recibido unos certificados oficiales que les permite tener más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Ese es el objetivo fundamental del taller de empleo, que los alumnos se formen, que estén bien preparados, que tengan las titulaciones para después poder encontrar un puesto de trabajo. En la parte práctica han realizado distintas actuaciones en todo el término municipal de la Nucía, con lo que han colaborado que la Nucía esté mucho más cuidada, mucho más bonita y sobre todo se han generado zonas, espacios para uso y disfrute de muchos vecinos. Se han construido huertos ecológicos, se han construido también parques caninos, se han colocado torres de vigía, se han colocado también observadores de aves y sobre todo yo destacaría dos actuaciones muy importantes, como han sido la construcción del Bypark y la construcción de la zona verde del Copet. En este taller de empleo la inversión ha sido una inversión importante, cerca de 700.000 euros y por lo tanto yo creo que demostramos una vez más el esfuerzo que hace el Ayuntamiento, junto con el SERVE, junto con fondos europeos, para que entre todos hagamos posible que la gente desempleada se forme. La formación continua es fundamental y en este caso yo creo que estas 20 personas han terminado el curso bien formados, bien preparados y eso les abre unas expectativas profesionales que lo que esperamos es que las empresas privadas terminen contratando bien de jardinero, bien de forestal a estos alumnos que han pasado por el taller. Ha cumplido todos los objetivos y además es para sentirse orgulloso de tanto el pueblo como los alumnos y como yo personalmente como técnico, de que se han alcanzado todos los objetivos y además con nota. Sí, los alumnos con esto han podido obtener su certificado de profesionalidad de nivel 2, unos en jardinería, otros en forestal, y al ser un tema que han realizado dentro del pueblo, que puede ser visitado por todas las personas, tanto del pueblo como visitantes, lógicamente y socialmente pues ha sido también un logro. Nos sentimos muy orgullosos que el dinero que se ha empleado en todas estas obras, socialmente, ha sido también un logro. Gracias.